Un día especial para mí, porque va a ser el último acto que voy a tener en el día de la institución policial. Pero este momento tiene que ser un reconocimiento, más allá del acto de mañana, para nuestra banda de música de la Policía de Río Ney. ¿Por qué? Porque ellos están recorriendo la provincia de cada pueblo, cada localidad, de la piel. Ellos van y ponen su impronta, y dejan en alto a la institución policial. Hoy llegaron de Sierra Colorado, y ahora a las 12 de la noche, ya desde hace 3 años, que vienen cumpliendo el inicio del día de la policía, en el lugar donde se riza el acto, comenzamos a festejarlo de esta manera. Así que les agradezco a la banda de música, los felicito, por el trabajo que hacen. Muchas gracias por todo, muchas gracias a todos. Ahora se van a tener que ir a descansar, porque dentro de unas horas más, comienza nuestro acto, de este querido día de la policía. Muchas gracias. 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 Gracias.